Hijos de Jenny Rivera pierden batalla legal. Demanda por explotación indebida desestimada. Los hijos de Jenny Rivera demandaron a Cintas Acuario por supuesta explotación indebida al material de la cantante. Recordemos que este es un sello independiente que pertenece a Pedro Rivera, pero que es operado por sus hijos Juan y Rosy Rivera. Este miércoles se dio a conocer que una corte de Los Ángeles habría desestimado la demanda por falta de pruebas, por lo que Juan y Rosy tienen hasta el 5 de enero para responder. Sin embargo, Jackie, Jennica, Johnny y Michael, los hijos de la diva de la banda, pueden apelar esta decisión de la corte. Días antes de que se diera a conocer esta decisión por parte de la corte, Juan Rivera publicó en su Instagram un video en el cual lanza fuertes palabras contra su propia familia. Se acabó. Los problemas, al parecer, día tras día aumentan. Tanto que parece que no encuentras la luz del día, porque los momentos están tan oscuros. Por su parte, Rosy también publicó en sus historias de Instagram un mensaje que podría estar relacionado con la decisión de la corte. ¿Esperabas esta decisión por parte de la corte? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento. Gracias.